Música Nos encontramos en la avenida Remigio López al 3800, estamos en un operativo importante de gendarmería, estas son situaciones importantes para el vecino, debido a que se siente más seguro, debido a directivas emanadas del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, también del Ministerio de Seguridad de la Nación, en este caso emanadas por la Secretaría Personal de Gendarmería, están realizando un control exhaustivo de tránsito, que tiende no solamente a la documentación de quienes conducen y van sobre los vehículos, sino además también documentación del propio vehículo, si está con su verificación técnica correspondiente, si tienen los diferentes elementos que son necesarios para poder circular por la vía pública y fundamentalmente, como decíamos... Gracias.